Hola chicas, bienvenidas una vez más aquí a su canal Diboneos, en esta ocasión les traigo un diseño muy tierno y muy bonito en uñas cortas de salón, esta es una petición de alguna de mis chicas de aquí del youtube, de mis suscriptoras, ellas me han estado pidiendo un diseño así y pues hoy en este vídeo se los traigo a mostrar, vamos a estar utilizando el color rojo y el color nude de la colección fantasy neos, el rojo y el nude es el número 6 de los cover de neo factory, aquí pusimos una primer perla, como estas uñas son muy chiquitas son el número 2, aquí se ve que lo aplicó hasta el número 3 pero es porque el número 1 quedó muy hasta el fondo de la uña entonces es como si fuera del, es del 2, aquí lo estamos aplicando y aparte acuérdense que ya les había comentado que eran en punta coffin, o sea se me hace, fíjense que a mí en lo personal se me hace un poquito más difícil aplicar una punta coffin en uña chiquita que en una uña larga porque en la uña larga como que tienen más espacio más, se puede moldear un poquito más el acrílico y hacer la punta un poco más pronunciada que en una uña corta, pero pues aquí se los quise traer como ya me lo habían pedido, se los quise traer y pues ya saben que yo sus peticiones las voy subiendo poco a poco y pues espero que les guste este diseño la verdad a mí me encantó bastante, trae una técnica de acuarela o en mano alzada, más adelante vamos a estar viendo el dibujito anime que vamos a estar haciendo no soy muy bueno en la mano alzada pero pues el intento se le hace y pues para mí ver se quedó quedó muy bonito, bueno aquí ya completamos lo que es la uña con el cover de neofactory que es el número 6 como ya les dije ahora vamos a estar realizando la uña roja del dedo del medio anular creo se llama lo vamos a estar elaborando de igual manera la primer perla en el borde libre con esta perla que puse es suficiente para hacer lo que es la punta es una como son unas uñas muy pequeñas pues no necesitas tanto producto recuerda que si también cuando pones acrílicos sólidos como en este caso son uñas muy pequeñas este no puedes puedes darle el grosor suficiente con el acrílico de color no se despinta en momento de limar eso me lo preguntaron el color no se despinta sino lo encapsulas no pierde su color va a quedar el mismo tono pero te aconsejo como es este una uña muy pequeña pues hay ocasiones como en este caso de que no puedes encapsular yo sí encapsule pero es para que ustedes no pierdan como que es esa costumbre pero cuando son uñas cortas tienes la forma o tienes la ventaja de no encapsular y darle el grosor suficiente a la uña con el mismo tono recuerda también que antes de aplicar un color sólido recuerda aplicarte una capita de acrílico cristalino debajo ya ya que eso sirve para que tu uña no se te va a pigmentar y aparte si le pones una capita de acrílico cristalino debajo sea en la uña natural antes de empezar el set tienes o sea aseguras más tu trabajo porque como el acrílico cristalino está virgen no tiene nada de pigmentación suele agarrarse más a la uña natural entonces garantizas más tu trabajo y este y sirve que no se te pigmenta la uña aquí como pudieron ver humedecir lo que es la base de la uña roja eso es para que no me vayan a quedar esos burbujitas blancas o puntos blancos que quedan a veces es por eso que yo la humedez puesto este es otro tip que ustedes pueden hacer para que no les salgan las burbujitas o los puntos blancos aquí estamos dándole ya la última perla en área de punta la difuminamos hacia área de cutícula y después barremos ligeramente hacia punta para dar este uniformidad al encapsulado aquí vamos a empezar a limar esta es la lima de fantasíneos la 100-100 ya está muy viejita pero la verdad pues para los vídeos sirve para lo que es y aquí vamos a empezar a limar faldones después vamos a limar laterales recuerden la lima bien recta pero al ángulo de del tipo de uña que ustedes vayan a hacer como en este caso fue una punta coffin pues la puse sesgada pero muy recta no sea sesgada pero derechita hacia arriba no sé cómo decirle después vamos a dar una lima de envolvente aquí ya para la estructura a esta uña y ya después de esto vamos a pasar a pulir hay que pulir chicas se lo vuelvo y se lo repito hay que pulir todos los trabajos para que nos quede un trabajo más limpio más limpio más profesional y más bonito ya de esto vamos a como les dije vamos a pulir con este buffer de fantasíneos que es de doble paso con el primero quitamos lo que son las rayaduras de la lima anterior que ustedes como como ustedes saben es un grano muy agresivo y deja muchas rayaduras pero pues eso es necesario para desgastar lo que es el acrílico y con el otro lado de la lima del buffer vamos a pulir estas son las tres pinturas que vamos a estar utilizando para hacer la carita de la figurita del anime es el pincel con el que vamos a estar realizando un puntero se necesita también un puntero y un vasito con agua para que estén diluyendo lo que es la pintura acrílica y la pueda y pueda correr mejor para que sus trazos les salgan más bonitos aunque recuerden que cuando vamos a hacer mano alzada o así algunos trazos algunos dibujitos la verdad casi no tiene mucho que ver si te queda un poquito mal algunos trazos puesto que cuando ya terminas y le pones el gel finalizador esos trazos se pierden entre tanto brillo y la verdad queda muy bonito ustedes ahorita aquí lo van a ver aquí estamos haciendo el rostro este va a ser mini mouse aquí como pueden ver hicimos el rostro aquí vamos a empezar a dibujar una línea para dividir lo que son los ojitos aquí más o menos ahí ahí esté lo puse y ya después lo estamos haciendo lo que es la boquita dos rayitas y dos rayitas a cada ladito para que le dé el efecto de sonrían de son de una sonrisa perdón y con este puntero vamos a estar formando lo que son los ojos bueno primeramente la nariz perdón la nariz aquí con el puntero más delgado y la pintura acrílica formamos lo que es la nariz después con el lado con el otro lado del puntero que es un poquito más grande vamos a estar formando lo que son los ojos así muy bonitos y ahora sí no se me olvidó ponerle la el iris o si el iris creo que era el puntito negro ese que va ahí lo vamos a estar poniendo en cada ojito hay que dejar que también que seque la pintura por decir yo y no dejé que se cara muy bien la pintura y vean que no 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 agarraba muy bien ya después lo remalque y aquí vamos a estar haciéndole las las pestañitas vamos a hacerle tres de cada en cada ojito como pueden ver ustedes pues como ya les había dicho yo no soy muy bueno para la mano alzada pero si se fijan hay como que conforme vamos haciendo el dibujito va agarrando la forma y aparte ya cuando le das el finalizado con el con el gel te quedas muy 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 bonito o sea si da la apariencia de la caricatura que quise hacer aquí aquí vamos a estar haciendo el moñito con el mismo puntero vamos a estar formando lo que son el moñito este que trae esta caricatura se va a ver medio feito medio chistosito pero el último ustedes ahorita van a ver cómo se va cómo se va a cómo se va a ver cuando ya los son le ponga la sombra y lo del medio del moñito aquí solamente estamos haciendo como que el cómo se dice la forma del moñito ya después empiezo a contornear lo que es la parte del moñito aquí vamos a hacer la oreja vamos a poner el mismo puntero ese con la con el lado más ancho vamos a hacer la oreja de la de esta caricatura y aquí ya me salte un poquito más para darle velocidad al vídeo aquí si ya solamente lo que le puse es lo que los puntitos del moñito y los hombres el moño después de esto pues aquí ya vamos a poner algunas piedritas alguna decoración esta parte no la quise quitar porque ni me había fijado que estaba grabando hice un rebrujo pero la verdad no lo quise quitar para que vean que todos tenemos errores pero en sí lo que importa es el diseño espero les guste este diseño espero que lo lleven a la práctica la verdad está súper fácil es de salón y este aquí ya más o menos ya mero les voy a enseñar el resultado aquí solamente vamos a pegar vamos a poner el que el finalizador que en esta ocasión es el de mc con el que vamos a estar dando terminado a este diseño y este como les digo y siempre brujo ahí aquí ya les enseño el el gel lo vamos a estar aplicando desde área de cutícula hacia punta sin rodear esté rodeando las piedritas sin tocarlas para que no peguen el brillo aquí así como lo están viendo aquí si se fijan la carita ya con el brillo como la carita da se ve más bonita más tierna que cuando no tiene el brillo si se ve un poquito media rara pero hay aquí se ven muy bonita y pues aquí a continuación el resultado final recuerda suscribirte al canal si no se ha suscrito dejarme un like si te ha gustado el diseño comentar dejar tus sugerencias peticiones y recuerda vivir para soñar y crear para inspirar soy tu amigo divo neos y nos vemos hasta la próxima chayito valdez y 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